Gracias, precisamente en las afueras del hospital de San Carlos han llegado pobladores también de este municipio preocupados por lo que está sucediendo en este lugar. Ellos están tomando las medidas de seguridad como el uso del barbijo, alcohol en gel. Señora, hay bastante preocupación en los pobladores. Sí, buenas tardes, ya es tarde. Mire que aquí está el pueblo, estamos pidiendo que Cede lo traslade a otro lado a la señora, pero vemos que parece que lo están aislando más en las casas donde estaban las monjitas antes, pero yo no le veo. La señora debería ser trasladada a su propiedad, es una señora de tener, tiene recursos, ella debería, el Cede debería llevárselo a su quinta y Cede debería darle todas las provisiones y aislarla y hacer aquí en el hospital, bueno, la limpieza y tenerlo en cuarentena. Vamos a tener niños que hay con dengue, ¿dónde van a ir los niños? ¿Dónde van a ir las mujeres que van a desembarazar? Así que yo no sé, el alcalde no se pronuncia, no viene a decirnos a ver qué acciones ha tomado. Bueno, gracias. La señora quiere llevar a otro lado y ahora el motivo de nosotros es lo que estamos pidiendo es que se la lleven por lo menos a su propiedad o la lleven a Santa Cruz, donde tenga las condiciones para que ellas la atiendan. Y hoy en día, dejan entrar familiares, anoche han entrado familiares y han salido de ahí familiares, dejan de entrar y eso ¿dónde va? Ahorita no sabemos si los familiares están en cuarentena o están en reserva, no sabemos si lo han llamado o nada. Desde la noche han entrado movilidades a visitarla a ella y ella a veces está sin barbijo, usted mismo ha visto unas imágenes donde está con un sobrino. Bueno, gracias. Vemos también que hay preocupación porque no hay alcohol y gel, no hay barbijo, incluso las farmacias se han agotado. Se han agotado, tenemos niños enfermos, resfriados en la unión educativa, los maestros también. Ahora tengo un aviso, yo soy de Junta Escolar, que solamente tres días están suspendiendo las clases. Ante esta emergencia no podemos suspender tres días las clases, al señor distrital le hago el llamado. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos niños de buen retiro del cercado de Villa Rosario de todas partes. Entonces, por favor, el encargado del CEDUCA en Santa Cruz, por favor, que nos escuchen los padres, que suspenden las clases porque tenemos niños todavía con dengue, que no han sanado y los tienen las madres de familia en las casas porque no hay dónde enviarlos. No hay barbijo, no hay alcohol en gel tampoco. Bueno, muchísimas gracias. La preocupación de los pobladores de San Carlos también a todo lo que ha salido positivo. En este caso, entonces, están pidiendo atención por parte de las autoridades de educación para que se suspendan las clases. También la dotación de alcohol en gel y barbijo para que ellos tomen las medidas de seguridad. Con este informe retornamos a Estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!